Mira, muy cortito, así lo puedan entender la mayoría, el gobierno de la provincia, con la plataforma tecnológica de haber tecnificado un poco todo el funcionamiento del gobierno, pone a disposición de cada ciudadano, quien quiera y quien tenga la posibilidad de acceder a esta tecnología para conocer sus realidades. Un ejemplo, un proveedor puede conocer la realidad de cuál es la ruta completa de una factura que le lleva al gobierno porque va a poder ingresar y conocer. Lo mismo que la mayoría de los ciudadanos cordobeses para tener acceso y al conocimiento de cuáles son las realidades de sus obligaciones como ciudadano de la provincia de Córdoba a través de los impuestos, inmuebles, vehículos. Y bueno, acceder desde cualquier lugar de la provincia para conocer cuál es la situación de cada uno. Y lo que hemos hecho nosotros, en mi caso, es poder tener una comunicación directa con el Ministerio de Finanzas, quien es el responsable de esta área de tecnificación de todo lo que es el gobierno de la provincia, y permitirnos que a través de un legislador pueda llevarle al departamento de Maltujual, en este caso, a cada localidad, la posibilidad de que no se tenga que mover hasta un lugar, porque normalmente tener acceso al ciudadano digital nivel 2, porque el 1 lo puede hacer de su propia compu, pero el nivel 2 tiene que estar vinculado directamente con el centro, que es el centro cívico, donde están la mayoría de los datos. Y que me hayan permitido llevarlo a cada uno de la localidad, esto hace que el ciudadano de cada una de las localidades del departamento Marcos Juárez tenga la posibilidad de llegarse hasta, en este caso, hasta la municipalidad o al Consejo Liberante para que pueda acceder al nivel 2. El nivel 2 es muy simple, con tu DNI te acercás al lugar donde va a estar este móvil, que está al frente uno de mis secretarios asistentes, Marcelo Luna, quien fue capacitado por el Ministerio para que pueda manejar y tener acceso directo a la base de datos, y ahí automáticamente entre 5 y 10 minutos, 8 minutos, te extienden una tarjeta donde sale con tu foto y una clave. Con esa clave vas a tener acceso directamente a la base de datos del gobierno de la provincia para manejar tus cuentas dentro del gobierno provincial, que también sirve para muchísimas cosas. Un ejemplo para los adultos mayores que tengan la posibilidad de tener el BAN, el boleto adulto mayor, que da acceso a que te vincule. De cualquier manera, lo mismo también para tener conocimiento y hacer trámites referentes al boleto educativo. Bueno, tiene muchas ventajas, es muy amplio. Y lo interesante de todo esto es que el gobierno dio en un legislador la posibilidad de que pueda hacer y recorrer los pueblos. Y esto hace ya aproximadamente, Andrés, unos 14 días que estamos visitando distintas localidades donde nos hemos sorprendido gratamente la gente que se ha acercado y que está predispuesta a acceder a este sistema para poder hacer todos los trámites que corresponden con el gobierno de la provincia. Bien, digamos en resumidas cuentas para que la gente lo entienda un poco más en lo que tiene que ver con esto. Yo me hago ciudadano digital y voy a tener un acceso a una plataforma digital en la cual está todo mi historial, digamos, de lo que depende de la provincia o también la nación. Totalmente. No, no. Todo lo que es la provincia. Por ejemplo, querer conocer el boletín oficial, querer datos de finanzas, estadísticas y centros, la hoja provisional, la transparencia de la caja de jubilaciones, las leyes destacadas. Bueno, hay muchísimas de estas. Lo que sí, lo interesante, que normalmente lo decimos, es totalmente gratuito. Y hay algo interesante que puede llegar a conocer una vez que ingresa, porque mucha gente necesita a veces tener un turno con el gobierno de la provincia, tener un turno de salud, tener, bueno, tener un turnero provincial en la cual vos podés acceder a través de esto. También está la junta de calificación del tema secundario. Bueno, muchísima. Va a haber, para cada uno de los ciudadanos que esté incorporado al sistema, hoy salud, el Ministerio de Salud, está incorporando las carpetas médicas digital. Y esto es interesante. Y va teniendo un gran avance porque de esta manera uno realmente ve como la tecnología ayuda y colabora en muchas de las decisiones. Bien. Para algunas preguntas que van llegando, entonces, ¿por qué un usuario común no lo podría utilizar, dice, sin ser ciudadano digital? Claro, lo que está haciendo el ciudadano digital en el día de mañana es cargar todos mis datos a una plataforma. Entonces, yo lo único que hago es poner dos códigos, un código con el número de documento y ya el gobierno tiene cargado todos mis datos para que yo pueda trabajar tranquilo en la plataforma. Así sería. Exactamente. Exactamente. Fíjate vos, que vos con tu computadora normal podés ingresar, donde dice, ciudadano digital, cargar tus datos, pero tenés acceso a una parte mínima. No podés ingresar a todo lo que es el sistema donde requiere privacidad. Entonces, con tu clave vas a tener acceso a todo lo tuyo relacionado con el gobierno. O todo lo que te interesa saber que tiene el gobierno lo podés hacer con tu tarjeta y con tu clave. Esto es interesante porque estás conectado online con el gobierno. Así ya. Y esto, a ver, te agiliza muchísimo los trámites y te permite en departamentos tan alejados de Córdoba Capital como el nuestro, estar conectado directamente sin que tenés que trasladarte para alguna consulta o para saber cuál es tu realidad, ¿no? La impositiva o la que sea que está en el sistema. Perfecto. Mañana entonces, desde las 9 de la mañana van a estar aquí en Camilo Aldao realizando este trámite de Ciudadano Digital nivel 2. El primero lo tienen que hacer online y deben llevar la constancia de Cuill, Piqui. Sí, la constancia de Cuill y el número y el documento de identidad. Sí, mirá, yo en una charla normalmente doy vuelta por la localidad de Camilo Aldao casi toda la semana y bueno, en una charla que mantuve con la gente del consejo de arte, específicamente con Carlos Baeza y luego con el intendente de una reunión que nos encontramos en la localidad de Los Urgentes la semana pasada coincidimos de que podíamos tener esta posibilidad de que podamos acercar a los ciudadanos de la localidad esta oportunidad y bueno, decidieron que sea en el consejo del liberante a partir de las 8 y 30 9 de la mañana con una particularidad estamos nosotros durante todo el día Marcelo quien está a cargo de la máquina y de la impresión y de llevar adelante lo que es el acceso al ciudadano digital 2 gracias a Dios está apoyando lo mejor de él junto con todo mi equipo para que en este caso no cortamos al mediodía para que la mayor cantidad de gente que se dan por ahí casos como el día de ayer en Corral de Busto que me sorprendió más de 160 personas pudieron acceder al sistema cuando normalmente estaba entre 100 110 tuvimos la oportunidad de tener muy buena conectividad en el lugar y eso permitió que la máquina agilice los trámites y pudimos cubrir esta cantidad así que los invito a todos tus oyentes a que mañana participen y que tengan la posibilidad de tener acceso a este beneficio